Chica linda que estabas presente en mí De los golpes de estos años yo aprendí Amarte, cuidarte y muchas veces odiarte A sentirte en mis manos nunca tuve alguien como tú Chica linda ahora ya no estás aquí Empiezo a abrir los ojos y veo que es verdad Que el tiempo he perdido a tu lado y ya no volverá Y agradezco a Dios por quitar de mi lado a alguien como tú Como tú, como tú Que bien que no volverás Que bien que no estarás en mis nuevos recuerdos Jamás, jamás, jamás En mis nuevos recuerdos Jamás Tu, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Ay, 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 ay Oh, ah, ay, ay, ay No, 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 no